Él es Sergio N. Él está, Sergio Daniel N., que es el principal sospechoso. Algo que es muy importante para mencionar es que cuando habla del tema parece que hay una gran lejanía con el tema. Lo vemos notoriamente enojado, notoriamente nervioso, pero vamos a ver qué es lo que dice su lenguaje corporal. Él es Sergio Daniel N., conductor de Didi y es hoy por hoy sospechoso de la desaparición de Paola Andrea Pañuelos. Quiero que veas lo nervioso que está y quiero que veas cómo se va inflamando, cómo se va inflamando el entrecejo debido al estado nervioso en el que está. Tenemos... Cabra, este estado nervioso es totalmente normal cuando vas a declarar ante una autoridad, sobre todo... Ya que me vine por miedo porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar y me vine por miedo y he tenido... Nota cómo está la voz de lo nervioso que está y me vine por miedo y parece que hasta, por decirlo de forma coloquial, que hasta tiene un gallito. Ahora, ¿está nervioso? Sí. ¿Está enojado? Está muy enojado. ¿Está la defensiva? Claro. Y me vine por miedo y he tenido varias amenazas y pues, ¿cómo voy a presentarme a una ciudad que estoy prácticamente solo y me están amenazando y me están amenazando y me están amenazando y quiero que veas que hasta cierra los ojos de no quiero ver. Entonces yo vengo a presentarme pues para... Ah, le preguntan que por qué abandonó el auto y lo que él dice es que tenía miedo, o sea, que fue posterior y que tenía miedo. Y por supuesto que es un rostro de miedo, que es un rostro de preocupación. Quiero que veas cómo enseña los dientes porque está en la defensiva, cómo arruga la nariz, cómo junta las cejas. ¿Por qué te están señalando a ti? Te están señalando por una desaparición y ahorita están diciendo, yo desconozco, no he querido ver. Ni he querido ver. Y ya he encontrado en la persona y pues más que nada vengo a presentarme ahí. Vengo a presentarme y ve cómo cada vez, cada vez hacen más arrugas en la frente, demostrando cómo aumenta el estrés confortable. Voluntariamente a llevar el juicio para que no digan que me tuvieron. Pues estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he... Por miedo y por todas las amenazas y ve cómo cuando dice amenazas es justamente cuando hay un... Porque la gente realmente no sabe qué pasó, se hace ideas. Es cierto, al final le hay una investigación en curso. Se entrega voluntariamente con el fin de deslindar responsabilidades. Me parece que el nerviosismo es totalmente normal. Me llama la atención el nivel de ansiedad que tiene, que repito, creo que es congruente con lo que está viviendo. La angustia, el miedo, el enojo. Ve cómo la mandíbula está muy junta, cómo se va arrugando la frente, se va poniendo hasta más roja, cambia la coloración. Todo esto pues corresponde al estado de nerviosismo. Evidentemente aquí dice, aquí no está diciendo que no sea culpable. Aquí lo que está diciendo es que quiere que se esté entregando... Nos da a entender que él no se considera culpable. Vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo tanto, por supuesto que justicia para Paola. Y fíjate que a mí me parece que cuando tenemos un perfil psicópata o sociópata, hasta gusto les da. Aquí lo que vemos es una persona que está absolutamente estresada y tensa. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. El elemento más importante de todo esto es la congruencia. Evidentemente los nervios tienen toda la lógica. Este hombre se entrega voluntariamente ante las autoridades con una voz que hasta se vuelve aguda del nivel de miedo y de angustia que tiene. Tenemos que esperar el proceso sí o sí y tener más información. Pero al momento, de verdad es una... Y por otro lado, fíjate como conclusión, parece que tiene una gran distancia emocional con la víctima. Parece que es un tema que él ve lejano. No parece un tema que se ve cercano.